En el punto conocido como la Y de San Luquitas, corregimiento de San Pedro Frío, hombres armados de un grupo ilegal se llevaron con rumbo desconocido al secretario de movilidad de Santa Rosa del Sur, Vladimir Francisco Díaz Ravelo, junto a un regulador de tránsito, dos agentes y una pasante de comunicación social de la Universidad de Pamplona. De acuerdo a la información conocida, los funcionarios y la joven universitaria se dirigían hasta un corregimiento cercano para realizar labores sociales, cuando fueron interceptados por sujetos presuntamente de las autodefensas gaitanistas de Colombia, quienes lo subieron en un vehículo sin que hasta ahora hayan noticias. Vladimir Díaz Ravelo es un egresado del Instituto Universitario de la Paz y también fue docente de la institución educativa. El alcalde de Santa Rosa pidió al grupo armado ilegal que respete la vida de los funcionarios. Hasta el momento ni el Ejército y la Policía Nacional han hecho un pronunciamiento sobre el plagio.